SER PODCAST Ah, yo me estreso tanto objeto, tanto objeto, hombre. He intentado tocarlos todos, macho. No se puede. Muy buenas tardes. Bienvenidos a Nadie sabe nada. Berto Romero, ¿qué tal estás? Muy bien, André. Buena fuente. ¿Y tú? Muy bien. Inicio canónigo desde los estudios de Radio Barcelona, de la cadena Echier, para todas las plataformas de audio del mundo, del mundo, incluso quizá de otros planetas. Sí, vamos a grabar todo esto en un disco de oro y lo vamos a enviar al espacio para que una civilización alienígena... Ah, no, de oro no. Lo mandamos de plomo. Bueno, chapado, lo chapamos. Ah, chapado, sí. El chapado antiguo. Sí, chapado de oro. Vale. Para que lo... ¿Sabes qué? Enviaron una vez un disco. Sí, sí, también. El Pioneer, el Pioneer. Sí, que decía, somos los humanos, somos los humanos, somos así, con un dibujito. Venirse a la Tierra a vernos, por favor. ¿A quién no le ha gustado un planeta? Con sonidos, una canción de los Beatles, no sé qué. Y hace poco me enteré que algunos científicos habían dicho, ¿pero qué habéis hecho? ¿Por qué? Pues porque Isil, que lo escucha, es una raza alienígena beligerante. Ya. ¿Les has dado tu dirección? Sí, también es verdad. Ahora habría que ir a por la sonda esa y destruirla antes de que la encuentren. Sí, ¿eh? Sí, sí. Oye, por cierto, ya que tocas este tema, me interesaría hablar un poquito de... ¿A alienígenas? No, de astronomía, de todo eso. ¿Esta sección? Sí. Venga, va. En la cadena SER, astronomía y todas esas cosas, con André Buenafuente, experto por la universidad de la... bueno, tenías un título. Cambridge. No, ¿quién es uno? Ah, sí, sí. Pero no me acuerdo ya de la universidad. Es que fui muy poco, la verdad. ¿Era la UPE algo? Sí, en Castelldefels. Sí, bueno. Sí, sí, bueno, bueno. Sí, eras rector, ¿no? No, 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 era vicerrector o doctor. Doctor, vicerrector. En asuntos espaciales, sí. Sí, sí, es verdad. Si tiene un título, está en una orla. Bueno, no tiene un título, pero está en una orla, con una cara tonto ahí. Orla, la ballena asesina. Allí estoy, sí. Bueno, si puedes decir en el encabezamiento de la sección que debería llevar título, debería llevar título, que sería Confines. Confines, vale. Y su título es Cosas robadas de otros podcasts. Vale. Hoy Confines, Cosas robadas de otros podcasts, con André Buenafuente. Por favor, ilústranos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué quieres saber? La verdad, yo no... querer, querer, no... Hombre, como... Yo tengo una voluntad de saber así un poco abstracta. Como lleva usted el podcast. Sí, pero que... es que no sé de qué va a hablar. Ah, vale, vale, vale. Pasaba por aquí, ¿no? Sí. Bien. Debo decirle que soy un gran consumidor, y por qué no decirlo, admirador, del podcast Astrobitácora. Astrobitácora, sí. Con Alex Ribeiro. Podcast de referencia. Es acojonante. Sí, ¿eh? Ayer mismo... saco el tema porque lo tengo caliente. Ayer me lo puse para dormir. Es el mejor momento para... Sí. Para aprender conocimientos. Sí. No me acuerdo prácticamente de nada. Muy bien. Pero la cascada... Antes de dormir... No, 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 no. La cascada que me pegué. Mientras escuchaba esto de astronomía, me hice un pajote. No, perdón, perdón, perdón. Pero qué nivel más bajo, ¿no? Te ha dado una nota de humor. Hombre, pero humor... Porque estamos divulgando, claro, y no quería que se asustaran. El humor cuartelero, chusquero, ¿no? La gran cascada. Bueno, sí. No me acuerdo de nada, pero es admirable la cascada de conocimiento de datos, de prescripción didáctica que da este señor. Yo no sé qué está haciendo. Eres muy fan. Ya lo has comentado en alguna ocasión. Es que yo no sé qué está haciendo aquí en España. Este hombre tiene que estar en la NASA con despacho propio, con despacho, con máquina de café también, y un ordenador, y que le vayan a preguntar... ¿Un Anespresso le va bien o tiene que ser una máquina más...? Bueno, siendo la NASA, joder, algo de última generación también, ¿no? Vale, pues una NASA Espresso. Bueno, una Espresso. Y que le digan, Alex, qué tenemos que hacer. What we have to do. ¿Qué hacemos esta mañana? What we gotta do, what we gotta do. What we gotta do, what we gotta do, what we gotta do... ¿Se va a tomar en serio esta sección, o no? Sí, pero alguien tiene que desengrasar. Son conceptos muy densos. Vale. Me acuerdo de cosas muy vagas. Intentaré resumirlas, para tampoco aburrirles a ustedes. Como nos gusta. Que a lo mejor está en su casa diciendo, es que no me interesa para nada la divulgación aeroespacial. Astronomía. ¿Le interesa a todo el mundo? Pues ya está. Como Roma, ¿no? Como Roma y los OVNIs. Bien, ¿están estudiando las enanas? ¿Vale? Las blancas. No, las... O las rojas. Las rojas. ¿Enanas rojas? Las rojas, sí. ¿El sol no es enana roja? No, pero será. No. ¿No va hacia enana roja el sol? No, no, nunca lo será. ¿No enanea? No, 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 nunca lo será. ¿No? Será blanca, pegará un pedo y se irá. ¿Se puede decir enana roja o es acondroplásica roja? No, 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 enana roja. En términos de... Vale, 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 vale. De observación celeste. Sí, pero no ofende, ¿no? Llamarle enana roja o una... ¿Se están observando por qué? Porque es muy importante observar. Por favor. Sí, hay alguien hablando por ahí, ¿eh? Le van un tic-tic-reviento. ¿Por qué? Porque si la mayoría de estrellas del universo... Perdona, que me he perdido. Sí. Me he quedado en se están observando. Se están observando y estudiando en profundidad. Sí. ¿Por qué, dirás tú? ¿Por qué, por qué? Bueno, pues porque la mayoría, el 75% de estrellas son enanas rojas. Uy. Del universo. Sí. Eso es así. Ajá. Entonces, si se ven indicios de vida... Sí. Bien. Si no, mal. Pero no... Hasta aquí mis conocimientos. Pero, a ver, ¿dónde se... Dígame, ¿qué quiere que le amplíe? ¿Dónde se ven los indicios de vida? ¿En la enana roja no? En las enanas rojas. ¿Pero cómo se va a ver si eso es una bola incandescente? No, oye, oye. No sabeste nada de eso. Bueno, ya, ya, era el trato. Se están estudiando porque puede ser que tenga indicios de vida. Alrededor. No, no, no. ¿En la enana roja cómo va a ver vida, hombre? En la enanita, enanitos. ¿Cómo va a ver vida? Enanitos vivos. Si es una estrella. Que no, pero tiene vida. La estrella no hay vida. Pero eso es usted de la noche. ¿Cómo va a ver vida la estrella? Me cago la mierda. Está todo caliente. No me enfade. Está la plancha caliente en la estrella. No, eso por un lado. Por otro lado. Se viene marrón... No, este tema ya está zanjado. No quiero discutirme con un lerdo. Lerdo, lerdo es la palabra que buscaba usted. Lerdo, sí. Lerdo. No, lerdo o lerdo. Bueno, es distinto. Ya. Lerdo es que es tonto y lerdo que no tiene ni idea del tema. Lerdo, lerdo. Pues lergo. 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 Eso es usted un lergo. Soy lerdo, lerdo y lego. Sí. Lerdo, lerdo. Tema satélites en el espacio. Elon Musk está como unas maracas. Me interesa muchísimo. Bueno. Que no se puede salir de... ¿Sabes qué dicen? Que igual llega un día que no se puede salir de la Tierra. Ahí voy. Porque hay tanta mierda alrededor de la Tierra que no te da pal cohete. No hay agujero pal cohete. ¿Tú te crees? Sí, sí, sí. Hay que ser guarro, ¿eh? Sí, sí. Eso es como una malla. Qué especie más cerda somos, ¿eh? Es como una malla. Tiene 5.000 satélites de comunicaciones. Starlink dando vueltas que en verano se ven. Si estás en un sitio de buena visibilidad, el otro día parecía un tren de cercanías. Sí. Y luego piezas sueltas. Y luego piezas sueltas. Que igual se te rompe un satélite y quedan tornillos colgando. Sí. Dando vueltas y un tornillo. Eso te jode el cohete. Claro. Coño. Sí, sí. No se enfade. No se enfade. No se enfade. Me molesta mucho más esto que lo de las enanas. Ya. En pocos años, ¿sabes cuántos quiere establecer dando vueltas a la Tierra Elon Musk? ¿Cuántos tiene? Solo Elon Musk, porque luego hay otros operadores. Es un nicho de negocio. Sí. Si tú y yo tenemos dinero un día que no sabemos qué hacer, empezamos a tirar. Cogemos un vasco y para arriba, ¿eh? A mí siendo negocio llamarle nicho me parece como... Bueno, pues sí. No tienes mucha confianza en tu negocio. Espérate. Va a colgar 100.000. Venga, coño. Eh, payaso, escúchame. ¿Y para qué? Perdón, perdón. ¿Para qué? Coño, ¿para qué? ¿Para que funcionen los coches, el GPS de los coches? Bueno, para todo. Para nuestros datos. Venga, ya con los datos. Y efectivamente, internet global. Pero tanto datos, tanto datos y luego son todos vídeos de mierda. Eso también es verdad. Pero tú estás en mitad del Sahara, clic, tendrás tu móvil de Elon Musk y 5G. ¿Y para qué quiero yo 5G en el mitad del Sahara? Bueno, pues yo qué sé. Bueno, sigue. Igual ahí sí que lo necesito. Para pedir una Coca-Cola fresquita. Igual lo necesito más ahí que invita a la Gran Vía. Bueno, entonces, la comunidad astronómica mundial ya está quejándose y diciendo... Elon Musk. Elon Musk. Te has cargado Twitter y ya te vas a cargar el espacio. Exacto. Cuando enchufamos el telescopio para arriba, pasan como unas moscas que tapan. Que tapan. Sí, sí, sí. Tapan el objetivo. Y eso es toda la malla de... De verdad, ¿eh? Vamos a ser conocidos en el cosmos por ser los cerdos de... Sí, sí. Nuestro trastero es la atmósfera que nos rodea, es nuestro trastero. Mira, mira, me he puesto una mala hostia. Bueno, bueno, vaya, se nos sacó el tema. ¿Qué es eso? Una canción. Estambul, Constantinobla. Vamos a palmer a la gente. ¿Cómo os gusta dar palmas? ¡Hombre! A mí no me gustan las palmas. Ya está, ya estamos. Es que no me gustan. Ya. Uy, la que se viene encima. ¿Qué ha pasado? Miquio López desde Madrid. ¿Miquio o López? ¿Quién? Miquio. ¿Miquio? Ah, Miquio. Miquio es el nombre, López el apellido. Vale. ¿Podría venir a Misterios Finitos... Infinito de Córdoba? Es que estoy muy... ¡Ah! Buenas tardes. A ver, antes de entrar ya, antes de meternos en el barro. Estoy muy cansado. Es que el cansancio... Y Infinito de Córdoba me revienta. El cansancio es la alerta del cuerpo, ¿verdad? Bueno, venga, va. Increíble. Estamos en... Va a ser breve. Va a ser breve la aparición. En Misterios Finitos. El cansancio todavía no he terminado, madre mía. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Infinito? Misterio, Infinito, Infinito. Dos secciones que tendrían que haberse cruzado antes. Si quieres y como consejo... Este fondo musical no me ayudaba a mí. No, 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 es el que yo llevo siempre. Ya sabe usted que yo no puedo parar, no es voluntad de interrumpirte, pero siempre llevo... Una pregunta breve. ¿Conoce este otro...? ¿Es este de quién? El bebe, el bebe, el bebe, el bebe, el bebe, el bebe, el bebe. Yo, Caracol, leo mientras preguntaba... ¿Conoce otros casos como suyo? La verdad... ¡Uy, madre mía! ¡Uy, este me he parado! La verdad que no conozco a nadie como yo... Y lo he buscado, lo he buscado, pero no encontré a nadie que trabajara esta disciplina... La trabajo yo... Como balbucea, ¿eh? Le gusta que le haga palmas del misterio. Me gusta muchísimo cuando vamos a acabar con esto que me hace daño... Pues nada, hemos hecho un sueño realidad de Mikio. Gracias. Estoy contento y agradecido, como no había estado nunca... Buenas tardes. Ya se marcha, finito. Adiós, infinito, infinito. Gracias, Berto. Berto. ¿Has hecho feliz a un niño? ¿Era un niño? Sí. Bueno, me invento que es un niño. Mikio, Mikio. Vale. Que tenía esta ilusión. Eh, pero bueno. ¿Turroca? Pero bueno. No, no, no. Pero bueno. A ver qué está pasando aquí. ¿Qué? Nuestro equipo... Sí. Dios lo tenga en su gloria. Quiero decir, no han muerto, pero también puede dar... Se merece la gloria. Sí, sí, por supuesto. Imprime las preguntas y entonces recorta los papeles para que queden así como tiritas. Y de repente esta no, es tan decidido. ¡Oh! Pero qué dispendio. Darle mucho papel. Qué dispendio. Lo cual a mí me dice intuitivamente que esta pregunta tiene más importancia que las otras. Claro, claro. Porque lleva más gramaje. Bueno, vamos a ver. Xavi desde Barcelona. Bocata Calamares. ¿Sobrevalorado? Pam to Market. ¿Infravalorado? Bueno. Hay ahí una carga local, culinaria... A ver, desde el respeto... Identitaria. Es que somos catalanes. Sí, sí. Si somos catalanes, entonces a nosotros el pan con tomate nos arroba corazón. Sí. Sé que muchos no lo entendéis porque pensáis que es pan mojado. Y hay gente, y me consta que el pan con tomate no le gusta porque dice, es que es pan mojado. Tú eres idiota. ¡Voy! ¡Que voy! ¡Voy, falla! Venga, adelante. Gracias, adelante. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Esto... No, no, no. Pues bueno... No, yo solo iba a dar mi modesta opinión. Yo el Bocata Calamares, desde el respeto con el que hablo siempre, a mí me parece que no lo han pensado bien. Estoy... Porque hay doble rebozado. O sea, hay doble... O sea, se reboza y luego se empana. Hay más... O sea, son dos pluses. Sí, sí. O sea, no... ¿Me entiendes? Está el calamar ahí dentro pensando, pero yo qué he hecho para que me sepulten. Sí, sí. ¿Cómo vas a... qué cantidad de saliva hay que meter para humedecer eso? Absolutamente. Es de las aberraciones... Las aberraciones en gastronómica más grandes que es, que han ganado unas famas que vamos a respetar. Sí, pero... Bueno, no. Pero que luego tienes que cagar con un sacacorchos, ¿eh? Porque... Así es, claro. Uy, uy. Y no se lo diga a un madrileño, ¿eh? No, no. No se lo diga a un madrileño, ¿eh? Es un madrileño. Pero, de verdad, amigos madrileños... Bueno, y ya que toca este tema... No, 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 no. Voy a... No, 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 no. Eh, 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 no, no. ¿Qué? En mi estancia en Madrid, que he estado, bueno, alguna vez, también hay una costumbre en el desayuno de Madrid que la gente va a desayunar y pide un pantomaca. Pantumaca, le llaman. Un pantomaca. Feo, está feo. Luego dicen, ¿por qué os habéis enfadado tanto con nosotros? Hombre. No, 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 no. Espérate. Leváis años también con esta mierda. Espérate, espérate, que no he acabado. Un pantomaca con un zumito de naranja. Sí. Entonces la gente se come. Yo esto lo he visto con estos ojos que van a comer el mundo, ¿eh? La gente se pone... Viene el camino y le pone el pantomaca, un tozo de pan mojado y un zumo de naranja. Sí. Y yo me... Un día me puse delante uno mirándolo así. Y tú... ¿Falta algo aquí? ¿Eh? ¿Falta algo? Bueno. Échale, ponle algo. ¿Ah? Y me dice, ¿qué mira? Y digo, no le va a poner nada. Ya, ya, ya. Y dice, eh... Hombre, me está usted intimidando. Digo, no, no, no. Digo, perdón, soy... Me cocino de historia, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, y dice, madre, madre. Está la rata de Ratatouille y usted. Ajá. Y dice, es que aquí lo comemos ahí. Digo, no, pero es que aquí no hay nada. Claro, claro. Bueno, claro. Ponle un fué. Sí, 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 sí. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Ponle un jamón. ¡Eh! ¡Eh! Sí, 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 sí. No, 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 no. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Ponle un jamón. Sí, sí, sí. Ponle algo. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Y eso yo creo que es como un... Se lo han hecho suyo y lo están respetando además. O sea, como diciendo, ya el pan con tomate ya por sí mismo ya vale. No, menos. Hablar con nosotros que lo inventamos, coño. Si os lo contamos, ¿cómo funciona? Esa mujer que me quedó mirando. ¿Quién es esa mujer? Una señora que estaba en el bar, ¿vale? ¿De qué habla ahora? Del pan con tomate. Ah, no sabía que era una mujer. Sí, no, no, no. Y nada. Sí. Y me gira y dice, a ver que le llegó al alma, ¿no? Dijo, compadre, no, hostia. Y le dije al camarero, mete unos calamares, por favor. Sí. Y le puso los calamares. O sea, es que al final, al final la cabra, bueno, tira al monte. Bueno, pero no es de alguna manera bonito. Y con esto zanjaríamos ya la eterna rivalidad Madrid-Barcelona. Ese pan tomaca con calamares. ¿Con esto lo cerramos? Hostia. Hombre, porque no se le ocurrió a nadie estos últimos años. Pero yo creo que eso, de repente, todo el mundo habría dicho, vale, pues, vale, lo dejamos aquí. Sí. Pan tomaca con calamares. Ah. Y hermanados ya para siempre. Sí, sí, sí. Eso es la amnistía. Calamaraca. La amnistía de las tapas. La calamaraca, le podríamos llamar. Es la calamaraca. La calamaraca. Ponme una calamaraca. Y venga, va dentro calamaraca y todos en Madrid. Vesca, Cataluña. Sí. Más aceite de oliva. Sí. No, aceite de oliva. No, no, no. No integremos todo. No, no, no. ¿Vale? Bien, la calamaraca. La calamaraca. Buen concepto. Venga, vámonos. Eh, te felicito. Muchas gracias. Normalmente dicen mierdas, pero esto me ha gustado. Hombre. Claro que sea. Eh, no. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Carrán. Jonathan. Atención, porque se comunica con nosotros Jonathan desde Torrejón de Ardoz. Jonathan. A Londo, no. Tengo, hombre, una referencia a los morancos. Saludos desde aquí. Bueno. Tengo un amigo que... Bueno, ¿qué? Que no... No. Ah, pensaba que era... Digo, un saludo. Dice, bueno. No. Te ha entrado el bueno más tarde. No, no, no. Referencia. Dice, tengo un amigo que insiste en que dormir desnudo es lo mejor. Sí. Pero a mí se me hace súper incómodo. Uy, el otro día salió en un estudio de eso. ¿Os ha acabado la pregunta? No, no, pero me voy a olvidar. Recordadle que tiene que hablar de un estudio. Dice, vosotros lo habéis intentado. Yo, la última vez que lo intenté, tenía un huevo en el baño y el otro directamente desapareció. Ha empezado la pregunta que lo entendía todo y al final se ha vuelto como abstracto, ¿no? Yo, yo, yo. O sea, por dormir desnudo le apareció un huevo en el baño y el otro se le metió para adentro. Bueno, no, porque supongo hace la broma de una persona ya de una edad avanzadita. Pero, ¿cómo? Durmiendo y el huevo se empieza a deslizar. No, la edad avanzada hace que... Ayudado por un pellejo larguísimo. No, no. Y empieza a ir hacia el baño. A ver, sin entrar en detalles. Como un... Tienes que ir con cuidado a una cierta edad. Como una piedra en una onda. Escúchame. Tienes que ir con cuidado a una cierta edad. Si te acuestas desnudo, completamente desnudo. Pinzas. Claro. Puedes pinzar. Si no coges... Te puedes estrangular un testículo. Si no coges el juego de petanca bien sujeto. Eso, cuidado, darte la vuelta. Que te das la vuelta y al cabo de media hora llega el huevo. Ya, ya, ya. Esto es de un amigo mío, no es mío. A mí no me gusta dormir desnudo. Bueno, pues ya está. A mí no me gusta ir desnudo en general. No. No me gusta la... Mi propia desnudez me ofende un poco. Mira, eso comparto contigo. Sí, pienso... Comparto contigo. ¿Por qué tengo que ir desnudo ahora? Después de años de evolución que nos ha dado el textil. Oye, no te estoy escuchando porque estoy buscando... No, no es la primera vez. No, no, no. Estoy buscando un estudio que me mandó mi querida esposa y no lo encuentro. Sobre los beneficios de dormir desnudo. Ah, sí. ¿Ella lo practica? Sí, ella lo practica. ¿Sí? Siempre... Sí, 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 sí. En casa, sí. En casa... Sí, sí, es verdad, es verdad, es verdad. Mi co... ¡Entró! ¡Purr! 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 Te ha entrado, ¿eh? La primera vez que te ha entrado, ¿eh? En mi casa, mi esposa, mi hija y mi perro, pues, duermen desnudos, claro. Hombre, no le voy a poner un pijama al perro. No. Que no lo descarto tampoco. No, no vistamos a los animales. No, 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 no. Pues había un estudio que decía que las mujeres, se centraban en mujeres que duermen desnudos, la esperanza de vida se aumenta. ¿Qué dices? Sí, 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 sí. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Bueno, no lo sé. No lo he encontrado. ¿Qué lo has visto el estudio? Y digo, sí, estoy yo para ver estudios. Estoy trabajando. A la media parte lo puedes buscar bien. Vale. Porque me interesa mucho el tema. En serio, en serio. Hombre, si te alarga la vida, a lo mejor te... ¡Alarga la vida de tu lavadora! Con calgón. Te estira un huevo, pero te alarga la vida. Sí, claro. Vives más, pero con... Y si haces dieta, no fumas, no bebes alcohol, duermes desnudo, como un animal, estás un siglo y pico dando por saco, muérase ya, por favor, muérase ya. Bien, vamos con más temas. A ver. Dice Ainhoa desde El Checa, si siempre que veo el programa está mi perrita conmigo, Lola. Se llama la perrita Lola. Lola, Lola. Y cuando empezáis a usar los instrumentos, presta mucha atención a los sonidos y se queda mirando la tele como si fuera la mejor que ha visto. ¿Qué tele? Porque lo ve por la tele. Ah, vale, vale. Ese tipo de gente que lo ve por la tele en YouTube. Y dice, como si fuera lo mejor que ha visto en su vida. Yo aquí añado matizos que a lo mejor va girando la cabecita, que eso me encanta. Cuando un perro mira y no entiende, ¿sabes qué hace? Esto me lo hace Berto, mi perro. No. Es que la semana pasada comentó que le llamó Berto a su perro. Sí, por error, por error. Y reaccionó. Es que está obsesionado conmigo. Sí. Sería mucho pedir que le dedicarais una melodía. Un saludo a Balú de parte de Lola. Qué bonito. Hombre, pues sí, claro. Hay que hacer un vacío de sonido. Vacío de sonido. Vaciamos sonido. Vale. Y ahora hacemos una... Especial ruidos para perros. Sí. Vale. Venga. Esto es radio muy abstracta. Y ahora te sugiero que sujetes a Lola, porque vamos a cerrar con la carraca mexicana. El perro está ya... Se ha quedado... Venga, gracias. Muy bien. Vale, vale, vale. Venga. Hay trabajito, ¿eh? Se está girando trabajo, ¿eh? Uno de Venezuela que vive en Lima y pide sección de Cencia. Bueno, es lo nuestro. Es que me cansa mucho a mí, ¿eh? Nos encanta la Cencia. Bueno, para la sección Cencia, me pregunto, Antonio Salinas, ¿qué pasaría si el tiempo se detuviera? Lo que a su vez me trae otras dudas. ¿No se podría respirar? ¿Haría mucho frío? ¿Estaría todo a oscuras? Samanté Interestelar, para ustedes. Cencia. Cencia. Un, dos, tres. Sí, Cencia viene. La Cencia te ayuda. La Cencia está aquí. Está en todas las cosas. Tu nevera tiene Cencia. Tu lavadora también. Tu hijo tiene Cencia. Todos tienen Cencia. Hasta tu periquito tiene Cencia. Cencia. La Cencia está en todo. La Cencia es como la fuerza de Star Wars. Se está en todas partes y un unido a la galaxia. Así que. Cencia. Sí, claro, sí. En la roja. En la roja. En la blanca. ¡Uha! ¡Haya! Tú, bro. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Bro. ¿Crees que vamos? ¿Cómo estás, Cencia? Estamos muy bien, tío. Me crecen las uñas, nene. Es tu esencia también. Ah, ¿sí? Joder. Pues no te peles la pequeña, que para pelar mandarinas va de puta madre, ¿eh? Cencia. No he entendido. Vamos allá. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta, colega? Dicen desde Lima, tío. Lima. Lima. Guapísimo Lima. Lima, Lima. Sí. Lo esperaba. Lo esperaba, pero pensaba no ser capaz. ¿Qué pasaría, nen? Si se detuviera el tiempo. Bueno, lo primero, notaríamos un frenazo fuerte. Lo primero, dirías... Se te caen las gafas. ¿Qué ha pasado? Lo segundo. Mirar el reloj y fliparlo, ¿no? Es decir, ¿dónde está el tic-tac? Pues no hay tic-tac. Se ha acabado el tiempo. Y lo tercero, pues mucho... Que se haría frío, dice. Mucho más hueco para tus hobbies. Porque normalmente dices, voy a empezar un hobby y solo tengo hora y media, pero ahora ya no hay tiempo, ¿no? Bueno, hasta aquí dices, tía. Venga, hasta luego. Buenas tardes. Nadie sabe nada. Con Andreu Buenafuente y Berto Romero. La gran apoteosis de la ignorancia. Osasuna Lucas Sarinde. También en podcast. Hola. ¿Cómo estás? Bienvenido a la hora funky. Nadie sabe nada. ¿Qué hora es? Buena hora para el sexo, ¿verdad que sí? El funky pide sexo, pide sudor, pide tabaco negro. Ahora está bailando Frankie Berto. Bueno, su funky, su funky, ¿eh? Bien, ya tengo el estudio. Soul Train. Oye, ya tengo el estudio que publicó, al menos aquí, la revista Vogue, que dice... ¿Qué pasa? No, nada, nada. No te rías de Vogue, que hemos hecho un reportaje tú y yo para ellos, ¿eh? No. Ah, no. Era Harper's Bazaar. Ah, es verdad, sí. Diez razones por los... ¿Quieres hablar de eso? Bueno, luego hablamos, sí. Diez razones por los que dormir desnuda... Aquí nos descarta todos los hombres. Bueno, porque Vogue a lo mejor su público potencial es más femenino, ¿no? No sé. Es muy buena idea, incluido quemar más calorías. Anda, mira. Por el papo quemas ahí. Perdón, perdón, perdón. Música divulgativa, divulgativa. Perdón, perdón. Sí, vale, venga. Está el aire libre el radiador, ¿no? ¿Qué dices? Bueno, la grieta, las clechas. Quizá pienses que lo de dormir desnuda es como las bicicletas para el verano. Pues sí, es cierto, lo pensaba. Sin embargo, los expertos que han estudiado el sueño desde múltiples prismas... Expertos del sueño, me gustan. Sí, tienen varios prismas y van cogiendo uno de cada tipo. Sí, afirman en muchos estudios que debería ser una costumbre atemporal. Y sus razones tienen. Y tú preguntarás, ¿por qué, querida amiga? Uno. Uno. El Brikindash. Gracias. Ay, es que nos conocemos tanto. Se queman más calorías. Mientras dormimos, el metabolismo basal baja. Y la temperatura corporal con él. Lo que significa que el cuerpo quema más grasa de manera natural. ¿Y vestido no baja lo basal? ¿Por qué? Pero hay más. Si duermes desnuda, te despertarás con menos apetito. Porque lo de soñar sin ropa ayuda a disminuir los niveles de cortisol. ¿Qué me estás contando? Sí. Que cuando está por las nubes, dispara el hambre. Pero no entiendo muy bien. Me dirijo a ti con este tonito. Reduce el estrés. De nuevo el cortisol. ¿Pero por qué? No sé por qué. Yo soy una voz que lee esto. No tengo nada. Ah, vale, vale. Conocida como la hormona de la ansiedad. Sí, el cortisol. También sirve para limpiar los cristales. Sí, lo estaba pensando. Sí, sí. Lo metes en un bote, le pones un... Con cortisol y papel de diario, te queda fantástico. Cuanto más cortisol liberemos por la noche, mayor paz y relax. Sí. Sí, intenta orinar todo el cortisol que puedas. Claro. La desnudez es un pasaporte... ¿Qué? Pero siga usted en español, por favor. No, que la desnudez es un pasaporte perfecto hacia el descanso. Sí. Dice esto. No está dando muchos datos, ¿eh? No. Bueno, quita años de encima. Esto nos interesa. A ver. Como lo lees. Como lo lees. Pues ya te contesto yo. Mal. Como lo lees. Algunos estudios han demostrado que dormir desnudo... Me están llamando por teléfono un número que no conozco. Vale, cógelo. Venga, lo cojo. Quita la divulgación. Venga, a ver. Hola. Buenos días, Alberto. Llamo de su hospital. Usted es un robot. Sí. Me llaman del hospital. Pero te ha dicho Alberto, ¿eh? Sí, pero era un robot. Te he colgado. Qué miedo. Ya, ya, ya. Esto es para una cita que tengo. Ah, vale, vale. Para una cosa... No, ya tenemos los resultados. No, no. Está usted muy enfermo. Un robot. Qué miedo me ha dado. No, perdonad, ¿eh? Vale. Volvemos a divulgación. Buenos días, Alberto. Dice, dormir desnudo ralentiza el proceso de envejecimiento celular. ¿Pero por qué? Coño, porque durante el sueño liberamos la hormona del crecimiento. Coño, con la hormona. Venga a liberar hormonas por la noche. No haces otra cosa que liberar hormonas. Tú lo miras con un radar. Te levantan un charco de hormonas. Eso es una fuente. Que actúa como un principio activo anti-aging. Y dirás, ¿y eso qué tiene que ver con la desnudez? Sí. Dice, si dormimos en ambientes muy cálidos, procesamos menor cantidad de hormona del crecimiento, menos ropa, más juventud. ¿En serio? Sí. Hay que meterse a dormir, pues yo qué sé, en una panadería, desnudo en el suelo. Y dice, perdón, ¿le importa si vengo a dormir aquí en pelota picada? ¿Alguien duerme desnudo o desnuda aquí? Sí, hombre, aquí te lo habrá. ¿Sí? ¿Tú duermes desnudo? Vamos a hacer una prueba. Vamos a contrastar eso. No, no, antes de nada, ¿cómo te llamas? Joel. Vamos a intentar adivinar qué edad tiene y yo supongo que será menor gracias a lo de dormir desnudo. Claro. ¿Cuántos años dirías que tiene? Eh, 34. Yo digo que 37. 40. Pues empieza a vestirte porque no está funcionando. ¿Sí? ¿Es cómodo? ¿Sí? Para mí sí. ¿Trabajas el edredón en invierno, claro? Bueno, en invierno sí, manta y edredón, si hace falta. Y en verano allí, como si se hubiera quedado un crucifijo, ¿no? En verano como si estuviera... Es muy rápido para ir al baño. Es verdad. En verano como si fuera un secadero de embutido, ¿no? Ahí está encima la cama. No, porque no me cuelgo. Ya. Ni una camiseta ni nada para... En invierno, alguna vez. Vale, vale. Bueno, pues ya empezamos a encontrar fallos. No es nudista puro, no es nudista puro. Vale, vale. ¿Y lo recomiendas? Yo sí. Ahora sí lo estaba recomendando a mi mujer con el estudio de Silvia. Porque ella no comulga. No. Es verdad que normalmente siempre uno sí y otro no. Es complicado encontrar dos que gusten de la desnudez, que sería ideal, ¿no? Porque de repente un encuentro nocturno, pues es como más inmediato. Tenemos tres hijos, me temo que ahora mismo los encuentros nocturnos... Ya, ya, ya. Y cuando ellos van a la cama a buscar agua o lo que sea y encuentran ese desparrame, ellos reaccionan con naturalidad, ¿no? ¿Dónde está papá? ¿Dónde tiene la cabeza? No sé leer. A veces voy desnudo por la casa. Sí, sí, no pasa nada. Así que creo que ya no hay desparrame que le sorprenda. ¿Tienes perro? Ahora no. Ah, cuidado, ¿eh? Cuidado, porque puedes identificar una golosina donde no la hay. Sí, sí, sí. Y dice, uy, mira, un premio. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Esta te interesa a ti, ya voy a acabar porque es muy largo. ¿Mejora la autoestima? Ah. Dice, aceptar tu cuerpo tal cual es. Berto, pone aquí. Es un paso esencial para ser más feliz. No solo frente al espejo, sino en la vida. Sí, sí, sí. Entonces, si dormir desnuda o desnudo te ayuda a verte tal cual eres, a dormir con tus curvas, las buenas y las malas, se ve que hay malas y buenas curvas. Sí. Y eso va a elevar tu autoestima. Pues me comprometo aquí, delante de toda la audiencia, a hacer una prueba, a dormir desnudo una noche y os contaré qué tal ha ido la experiencia. Pues te viene una buena etapa porque ya para acabar, dice el 10, libera la hormona del amor. The hormone of love. Sí, yo necesito liberarla porque está... Según los estudios... Está muy aprisionada. Según los estudios llevados a cabo por la naturópata estadounidense Natasha Turner... Sí, ya la conozco. ¿Conoces a Natasha? No. Bueno, las parejas que duermen desnudas sienten mayor apego y conexión emocional. El roce entre pieles hace el cariño y aumenta la líbido, la líbido, líbido. Conclusión, nos despertamos de mejor humor y con más apetito sexual. Y habiendo follado. No, aquí hay un error porque dice, y con más apetito sexual. Si te despiertas con apetito, es que no has comido. Claro. ¿Me entiendes o no? Sí, sí, hay un error en el... Pues muy bien, muchas gracias. ¿Vas a probarlo? Sí, sí, yo era muy interesante, pero veo que tengo que tirar a boge. Vale, exacto, exacto. Muchas gracias. ¡Vamos a ver! Javier. Javier, desde Palma de Mallorca, dice... ¿Por qué cuando hablamos por teléfono y nos dictan un número de teléfono para apuntar, siempre hay una pausa entre trío, dúo de números por parte del que lo dicta? Siempre se espera que el que recibe el número conteste con un sí para poder seguir con el resto de los números. Prácticamente nunca se dicta completo. Un saludo y se mantén vuestros rostros. Hombre, Javier, pues, coño. Sí, facilitar un poco el trabajo, ¿no? Y porque no ves el otro que está haciendo. Claro. Imagínate dar todo el número y cuando acabas dice el otro... ¿Eh? Hombre, es más que nada por economía, ¿no? Sí, y no hay por educación, hombre. Claro. Me da su teléfono. Sí, seis, cuatro, ocho, trece, nueve, trece, nueve... Y el otro. Mira, tío, eres un mal educado. Claro, ¿me lo puedes repetir? No. Ese no quiere que lo vuelvas a llamar. Esto no era una llamada, era una prueba de atención. Claro, claro. Venga. Bueno, dice... Vamos a ver... Hostia, es que tengo un montón. La ruquera desde Sabadell. No puedo dejar de beber hasta que el tabique de mi nariz topa con el vaso. Bueno. ¿Os pasa igual? Esta es para ti. Dejad la nariz de Berto en paz, que es majestuosa. Me ha dicho. Esto es que es de tu gremio, ¿eh? Esto es de tu gremio. Sí, yo tengo prácticamente prohibidos los vasos de tubo. Claro. Hachicompatible, ¿no? En mi casa no... Es que es verdad, no hay vasos de tubo en mi casa. Es verdad que tiene muy mal beber el vaso de tubo. Siempre lo tubo, ¿eh? Siempre lo tubo, pero en mi caso es una utopía para mí beber un vaso de tubo. Ya, ya, ya. Bueno, un tubito de ensayo. No, pero me puedo partir el cuello. Claro. Porque tengo que echar la cabeza tan para atrás que me puedo... Me puedo morir. Me puedes matar. Y si te hacen un tubo que por la parte de arriba sea como una flauta... Efectivamente. Que aflaute la boquilla para que te encaje bien la nariz... Sí. Y con el orificio suficiente para que entre la líquida. Pero ya no sería un vaso de tubo, sería... Pero no puedes meter hielos. Con una rosca en la mitad. Sí. El propio cristal. Metes el hielo, enroscas, tiras líquido. Pues desde aquí, si algún cristalero quiere jugar y hacerme este vaso especial de tubo como con una entrada, como una entrega para que descanse la nariz, yo voy a estar encantado de probarlo. Yo lo veo, ¿eh? Cubatas para narizones. Será como una mezcla entre un vaso de tubo y un orinal, ¿no? Sí. Me parece fantástico. Bien, nos vamos a tu récdota porque... Hombre, me encanta esta pregunta. Sí. No tiene nada ni por un lado ni por el otro. Hoy el equipo se ha levantado gracioso. Sí. Vale, vamos a Kawashi Hatake. No hay broma aquí, ¿no? Kawashi Hatake, no. Desde A Coruña. No, es que nos cuelan muchas de estas de... Sí, sí. Hola, B y B. Ah. Somos los dos. Pequeña tu récdota con preguntas. Vamos allá. Hace algunos años le hicimos creer a un compañero que existían los testículos de leche. ¿Qué? Bueno, técnicamente es lo que son. Espera. Va, hombre, va, 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 no. Tío Marlano. He visto venir, he visto venir. He visto la pelota, venía la pelota y digo, venga, venga, venga. Chuto. Sí, sí, sí. Había mucho riesgo y... ¿Entró? ¿Entró? Sí. ¿Entró? ¿Entró? Dice testículos de leche. Dice, ¿qué se te caen sobre los 15 años? Hostia. Eso se lo dijeron. Dice, nos lo curramos mucho y se lo creyó. ¿Eh? 27 años el gilipollas. Perdona. ¿Qué? Tenía 27 años y le habían dicho que a los 15 se caían. Sí, sí. ¿Y él qué pensaba? Pues que tenía un problema. ¿Sabes? Todavía... No, no puedo mantener relaciones sexuales, que todavía tengo los testículos de leche. ¿Y su partener sexual? Dice, pues, precisamente. ¿Cuándo es un buen momento? Era el mismo chiste de antes, pero me he dado cuenta que a la segunda ya no había. Reciclado. ¿Cuándo es un buen momento para decirle que era broma? Samanté, sobre todo a la humanidad. No os lo digáis. Hombre, ¿no se habrá dado cuenta él por sí mismo? No, no, yo no le diría nada. Es una persona tontísima. Sí, sí. Hay en la coruña una persona andando con mucho cuidado, sentándose así, como diciendo... Esto es provisional. Y examinándoselos cada día en plan... Se están secando. Claro, es provisional. Es provisional. Qué bueno. Muy bien. Vale, Enana Miff, desde Canterbury, UK. Hombre. Dice, trabajo en un centro de distribución de bebidas y en ocasiones, debido a la temperatura, aumenta la presión interior de barriles de cerveza y hace saltar el tapón. Esto se traduce en un ruido como de disparo y una espectacular fuente de 3 o 4 M de cerveza, que es metros, metros, vale, 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 que ducha a cualquiera que esté cerca. Hombre. ¿Alguien más ha normalizado cosas raras que pasen en su gremio? Es una pregunta interesante. Eso es profesión de riesgo, ¿eh? Sí, pero... Distribuidor de cervezas, ¡pah! Explosiones. Esto que para nosotros sería... Como una fiesta vikinga, ¿no? Sí, sí. ¿Alguien tiene algo raro que ocurra en su gremio y que lo ha normalizado? Como esto aquí ocurre. Aquí petan los barriles. Sí. ¿No, verdad? Pues nada. No, yo lo entiendo. El programa lo tengo que hacer yo. Sí, sí, sí. Tampoco puedo yo depender aquí de vosotros. Yo qué sé, mi trabajo es normal. En modo pasivo, pues de puta madre. A dormir desnudos y a disfrutar. Mi trabajo es normal. Mi trabajo es normal. Sí, claro, claro. Bueno. Vale, Unai etajurgi desde... Oye, no, no, nos lo inventamos. Nos inventamos que éramos espectadores y teníamos una experiencia. Nos lo inventamos. ¿Cómo, cómo? Sí, hacemos una ficción. Cuando tú has dicho a alguien que le pase esto y tú te levantabas y eras un... Ah, vale. Yo también. Otro profesional. Vale, pues venga. ¿Vale? Empieza tú, que tal que has tenido la idea. Alguien... Volvemos atrás, ¿eh? Tú ahora esto lo cortas, Ramón y empalmas. Pero tienes que hacer una voz que no se te conozca. Alguien en el público tiene un trabajo... Espérese a la pregunta. Alguien en el público tiene un trabajo... Y además de tener un trabajo y muchas ganas de participar, ocurren cosas extrañas en su trabajo que él ha normalizado. Vale, espérese que me acerco con el micro. Ya estoy. ¿Cómo se llama? Juan Carlos. Juan Carlos. De Rubí. ¿Juan Carlos de Rubí es el nombre o es la localidad? Bueno, no soy de Rubí. Soy de Torreda Embarra, pero vivo en Rubí. Hace muchos años. Llegué con 15 años en Torreda Embarra y Rubí. Me gustáis mucho, ¿eh? Me gustó mucho el programa. Vale. Sí, sí, sí. Cuéntenos, ¿no? Sí, funeraria. Trabajo en servicio de pompas fúnebres. No he entendido nunca por qué la llaman pompas, no lo he entendido. Bueno, quizás por la posición en la que entierran a los cadáveres. Vamos, 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 nos enterramos para arriba. Y ya pasan cosas. ¿Qué cosas ocurren? Pasan cosas. Estamos trabajando con la fina línea entre la vida o la muerte. Es un programa de Ortega, ¿no? Sí, no, bueno. También trabajo para Mappets, a veces. Vale. Y tus cuentas, los cuentas nos interesan mucho. Bueno, usted se puede imaginar que nosotros estamos en un contacto diario con esto. Sí. Pero a veces, a veces, pasan. Pasan, queridos. ¿Y qué cositas son? Una vez en un entierro, cuando es que ese momento es muy delicado porque estamos ya colocando... Me gustan mucho ustedes. Se me ha ido la broma. Muchas gracias. Se me ha ido la broma, ¿eh? Vale, vale, vale. Si a veces paso al lado de ahí, yo le digo ¡pap! Y toco los huevos. En los entierros. Bueno, bueno. Y ahí enterramos una persona. En un momento muy delicado. Está toda la familia allí. Está el operario, el albañil, cerrando. Que para mi gusto tardan demasiado. A ver dónde va a parar esto. Bueno, sonó un móvil. Ah, sonó un móvil. Sonó un móvil. Y esto ocurre a menudo en su funeraria. Bastante, bastante. Mira que se le avisa a la familia, por favor, el finado. El finado es el... Sí, sí, de final. Sí, sí, de final. Finalizado. Sí, si no sería el inicio. Le podrían llamar el finalizado, en lugar del finado, ¿no? Sí. Y, por favor, despojale todo tipo de elementos que puedan interferir en las cosas. Y, no, no, se ve que dejar el móvil y sonó el móvil. Vale. Sonó la música de la patrulla canina. No, 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 no. A ver, no, 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 no. ¿Lo sabe o no? ¿Lo sabe o no? Lo tengo que ir a la patrulla. Muchas gracias, Juan. Nada. Estoy aquí en su servicio. Muchas gracias, Juan. Que no trabajo. Me echaron. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Juan Carlos. Venga, hasta luego. Volvemos a este Rubí, venga. Mira, Unai eta Jurgi desde Abaltzizqueta. No, va, sí. Aup Andreu eta Berto. Ya, ¿qué? Pasa que. Somos Unai eta Jurgi. Pasa que, eh, le he dicho. Dos amigos que vivimos rodeados de montañas. Ya, montañas. Monta. Llevamos una temporada hasta los cataplines con K, porque somos vascos, apuesto, cataplines con K. De tanto verde. Cataplinoak. Cataplinoak. Estamos llenos. Cataplinoak tenemos. Pues llevamos, como digo, una temporada hasta los cataplines de tanto verde. Y necesitamos desconectar de todo. Si la gente viene a desconectar al campo, ¿a dónde, hostias, nos podemos ir nosotros? Samanté para todos y un saludo. Mucho se tagur. Joder. Bueno, es un problema, claro. Si tú vives en lo verde, ¿dónde desconectas? No conozco a nadie de Euskadi que le moleste estar rodeado de un jardín natural. ¿Cómo te va a molestar? Hombre, lo que sí lo mejor, esto con todo el cariño, está lloviendo un poquito demasiado también. ¿Dónde? En Euskadi. ¿Sí? Sí, hombre. Siempre. Bueno, siempre. Yo estuve. La cosa está muy mala, hijo mío. Ya, ya, ya. No llove tanto como antes, ¿eh? Yo hice, ya sabes que cumplí con el servicio militar con la patria en Euskadi. Sí, pero bueno, vamos a remontarnos ahora a la Edad Media. No, 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 ya, ya, ya. Sí, sí. Bueno. No, no, no. No, no, no. Y estuve tres meses sin ver el sol. ¿Sí? Te lo juro, tres meses. Yo como mediterráneo, yo me estaba quedando, pero bueno, hemos jamado perdido, ¿eh? ¿Sabes qué me he acordado de la escena esa de ocho apellidos vascos que me hizo mucha gracia? Que va en un autobús y entra en un túnel y cuando sale en Euskadi se ve todo negro. Pero bueno, es verdad que hay cambio climático, cada vez más sol, pero hombre, ese clima hay que vivirlo. Bueno, no, pues a disfrutarlo. Ya. Y si... ¿Y qué problema puedes tener? Que tengas hongos. Claro. Oye, a disfrutarlo porque es hongo vasco, coño. Y luego... ¿Eso salteadito con un ajo? Con un ajo y perejil está buenísimo, coño. Bueno, eso entra, que da gusto. Venga, vamos. Venga, viene otra turra, ¿la quieres leer tú? Sí, hombre, por supuesto. Venga, segunda turra del día y última, ¿eh? Antonio Cejas, desde Puente Genil. Os escucho en podcast cuando me voy a dormir y tengo que dejar el volumen en el punto exacto para que mi chica no se queje. El problema es que... ¿Auriculares, a lo mejor? Lo dejo ahí, ¿eh? Tengo un tema de auriculares para dormir. Ah, vale, vale. El problema es que no sé si ustedes habláis bajito o cuando dais paso a la música, a Ramón se le va la puta olla y lo pone a toda hostia sin tener ninguna... Esa boquita, esa boquita. Oye, es lo que está escrito. Claro, no, os lo digo a la cara. Y lo pone a toda hostia sin tener ninguna consideración con mi mujer. Vale. Y por lo tanto... ¿Dorme desnuda? ¿Eh? ¿Lo dices y duerme? No, no lo dicen. Ah, vale, vale. Tengo que aguantar que me despierte para bajar el volumen. Por favor, regulad eso porque me está quitando el sueño y no voy a renunciar a escucharos. O sea, manté hermanos. Ramón, ¿qué tienes que decir sobre esto? No, vamos a hacer un tramo especial para este chaval con música bajita. Ya verás tú qué mierda de tramo va a ser. Ya verás. Cambiamos de sección. Hoy Radio Tímida. Oh, sí. Has cambiado porque no noto nada. Así. No, claro. Hombre tan baja que no se oye, ¿no? Así, vale. Vale. No, no, otra música, por favor. No, no, no. Para que no le moleste a la mujer de este. Esto es como una gaseosa destapada. Esto es de ninguna gracia. Esto no hace ninguna gracia. Auricular. Me he comprado un... Sabes que me gusta dormir también escuchando algo. Sí. Y entonces me pongo los auriculares. Muy bien hecho. Pero el lado... Eso es una muestra de respeto a tu pareja. Sí. El lado que me da la almohada no es cómodo. Ya. Porque el auricular, según cómo lo pillo, y luego se acopla. Hace... Porque no sé por qué lo hace. Será barato, a lo mejor. ¿Te has comprado unos baratos? No, son unos Airpods. Ah, bueno, a mí no me lo hace, ¿eh? Sí, según cómo hace... Yo tengo ya la presión cogidita y... Es verdad que te aumenta la sensación... Igual tienes la cabeza más blanda y se te hunde ahí, ¿no? Sí, claro, claro, sí. Es verdad que la voz... Sí. La almohada es el subwoofer. Es un subwoofer. Y entonces el... ¿Eh? ¿Qué? La almohada hace de subwoofer. Sí, hay un lado que está más grave. Claro. Sí, es verdad. Pero yo dormir con la cabeza para arriba no puedo, porque parece que sea un cadáver. Ah, no, sí. Parezco el conde Drácula. Sí. No me gusta. No, no. Cabeza para arriba y manos entrecruzadas. No, no, no. Eso hace muy mal efecto. Yo duermo, ya lo sabes, para al lado... Yo no lo sé, no duermo contigo, ¿eh? Bueno, pero te lo he contado muchas veces. Vale, vale. Presta atención también cuando hablo. Sí, bueno, hombre. Entonces, como Instagram me escucha todo el rato, él se dio cuenta... No me escucha, sabe lo que pienso, porque yo esto no lo he verbalizado. Ya. Pero él me sacó un anuncio... ¿Algoritmo? ¿Estabas hablando? Sí, algoritmo. Me sacó un anuncio de como una especie de cinta bandolera que lleva los auriculares incorporados dentro. ¡Hala! Y entonces me la ha comprado. ¡Guau! No puedo dormir con eso. Es como un profesor de gimnasio de los años 80, ¿no? Sí, parezco como Olivia Newton-John. ¡Hostia! Con eso puesto en la cabeza, que te lo tienes que poner... No puedo. También te pones la pinza para la nariz, la férula de descarga... La férula, la pinza para la nariz, sin gafas. La bandana esa, que me queda como encima las cejas, porque si me la bajo me tapa los ojos y eso tampoco me gusta. Claro. Y entonces, la verdad, es una imagen tan horrible... Pero eso es terrible. ...que yo entiendo que mi mujer siempre duerme de espaldas. Hombre, claro. Porque debe pensar, como abra los ojos y vea esto, vaya a susto. Dios mío. Pero además no se oye muy bien, seguro, ¿no? Eh... 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 Ya. Los tengo ahí muertos de risa. Ya, tío. Qué pena. Hazte una foto, hombre, que a mí me haría ilusión. Yo me la hago y te la enseño. La ponemos aquí en la pantalla el próximo día. Por cierto, en las próximas horas vas a recibir una nueva entrega de mi uña sin fin. Eh... Ah, ¿sí? Sí. Estoy trabajando. No vas a dar crédito, ¿eh? ¿Sabes que te estoy mandando fotos? Yo me la dejo por ti. Sí, sí. Me la dejo por ti. Yo por mí me la cortaría. Pero si yo no la quiero. Bueno, ya. Pero yo cuando Silvia me pregunta esta asquerosidad, ¿qué es? Digo, pues porque le hace gracia a Berto. Pero si ya tengo un trozo. Bueno, pues sí. ¿Qué voy a hacer con otra? ¿Qué me hago? ¿Un techo para una barraca de una lita? ¿Qué hago? Hombre, lo puedes fundir y te cabe un anillo, ¿eh? No vas a dar crédito. Teclas de piano, de queratina. Solo te diré que me dejaba las dos y me estaba dificultando yo al andar. Sobre todo, sí, cuando iba con zapatos de deporte por la montaña, al bajar sí me molestaba. Me he cortado una y estoy dejando la otra. Hostia. Vale, vale. ¿La traerás aquí al programa? No. Será privado. Será una cosa entre tu y yo. Vale, vale. ¿Vale? Cuando tú quieras que me la corte, me la corto. Ya. No, no, no. No, no, no. ¿Qué aplaudí? ¿Qué aplaudí? Lo aplauden todo, hostia. Vale, vale. Pues nada, muchísimas gracias. Lo dejamos aquí. ¿Algo más que te haya quedado dentro? No, no, no. Todo lo tengo fuera. Pues nada, a dormir desnudo, a disfrutar de la semana y nos volvemos a encontrar aquí el sábado que viene. Correcto. ¿Qué quieres que venga la semana que viene? Sí, por supuesto. Hasta la semana que viene. Venga, adiós, Juan Carlos. Cerca. Lejos. Cerca. Lejos. Soy yo el que ha visto. Bueno, pues nada, si no lo habéis entendido, tranquilos, yo tampoco. ¡Esto es hoy! ¡Adiós! ¡Esto es hoy! Acabas de escuchar Nadie Sabe Nada. Para no perderte ningún episodio, síguenos y suscríbete en la aplicación y la web de la Cadena SER y en la plataforma que prefieras. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 12 del mediodía. Cadena SER, la radio.